Hola viajeros, hoy bienvenido a un nuevo video Repuestos y herramientas básicos para llevar a tu viaje en moto Y de paso, la ropa que llevo a Córdoba ¿Vamos? ¿Vos querés salir a la cámara también? Mirá que mirá, acá, acá Bueno, la moto ya está preparada Listo, las cosas básicas Igual me falta poner el cargador y el cosito para llevar el portacelular Igual lo pueden ver, creo que acá, acá arriba Les dejo el video de todos los accesorios básicos para poder viajar Y vamos a empezar con la lista de repuestos que vamos a llevar Lo vamos a dividiendo, primero la lista de repuestos Luego, las herramientas Bueno, entre los repuestos que vamos a llevar Al viaje va a ser, obviamente, parche y solución Una cámara trasera Una cámara delantera Tenemos foquitos de todo tipo para las luces de posición Vamos a llevar luz baja, luz de stop Lus líneos, todo ese tipo de cosas Y como ambos dos viajamos en IBR 125 Nos fijamos que había y llevamos Cable de acelerador, cable de freno Y el embriague, importantísimo Estas son las cosas básicas que vamos a llevar Después, las herramientas son un poquito más Y lo que llevamos también Es aceite en un frasquito que estuvimos viendo por internet Damos un segundito y vengo por acá Sabor, lo puedo apretar Y no se sale ni jugando Ahora sigamos con las herramientas Ahora sigamos con las herramientas Saca bujía Huevito de alien Llevamos pinza, alicate El alicate todavía no lo bajé, pero está acá Está la pinza, la pinza de punto, el alicate Llevamos destornillador, philip y plano Llevamos para sacar la cubierta Así la podemos emparchar Llevamos una pulsiana Llevamos la otra para sacar la rueda, obviamente Llevamos estas llaves Que tienen que ver con todo, está en el manual de la moto Cuáles son los números que tienen que llevar Los tamaños, digamos Y después llevamos También Un cúter, imprescindible Cinta aisladora Un poquito y clásico Alambre Y llevamos también Para El tema de Una manguerita para el nafta ¿Qué más tengo por acá? Tengo un juego de tubos Que es muy, muy, muy importante Y creo que nada más Creo que nada más Seguramente algo me olvidé Ah, ah, ah Tengo para desarmar Mira Para La cámara Para desinflarla Y además sirve para ajustar los rayos Que sí, no tengo ni idea Igual nos bajamos de YouTube Un montón de tutoriales Para poder Hacer las cosas Y esto que yo no sabía Disculpen la luz Estoy justo en la puerta de mi casa Un cortacadena Tenemos un pecito de cadena Que no lo tengo acá Por eso no lo voy a poner Pero tenemos un pecito de cadena Vamos a seguir Armando todo esto Con algo muy interesante Nos hicimos con dos botamangas De jean Tenemos dos Para poner todas las herramientas Que queden prolijas acá Muy bueno Decidí poner todas las herramientas En una de las botamangas Y todos los repuestos Con las herramientas Sobrante En el otro botamanga Mira, te voy a contar Miras tanto un paréntesis Compré este reloj Zioami By Van 4 Y ya voy a hacer Un review de esto también Ya que me animé a hacer el celular Vamos a hacer una cita ¿Te parece? Sigo acomodando un poco Otra de las cosas que me olvidé de nombrar Eso Un pecito de soda Para lo que sea No sé Atar lo que venga Es un pecito de soda Igual hicimos unos ganchitos Que ahí lo voy a buscar Hicimos estos ganchitos Para después armar todo el equipaje Ya les voy a mostrar como queda Porque el video va a ser Armar la moto completa Bueno, ahora sí Ahí está Grabando la cámara Por ahí Esa fue mi perra Siempre acompañando Che, Muñez Y acá tenemos todo organizado La herramienta por un lado Una cubierta por el otro Abajo tengo Todo Todo Cable de empleado Como dije Y me estaría faltando Que compré hoy Compré algo bueno Mirá como ladran los perros Que estaba haciendo un video La puta madre Le compré hoy Que es muy importante Lo vamos a llevar siempre a mano Uno lo voy a llevar puesto Un traje de lluvia Bueno Es importantísimo Y También algo medianamente bueno No es el más básico de todo Un chaliquito reflectario Y entre las cosas Que me estarían faltando Es Unos precintos El alicate Que lo dije Un philip Un plano Un varios planos Para tener No Acá está de más Y creo Que hay nada más De todas formas Si ves que me olvido de algo Escribí en los comentarios O algo que Para vos es imprescindible Lo que quieras Lo podés irte escribiendo Acordate de suscribirte Acordate de darle like video Y de compartir Que me ayuda Un montón Sigo armando un poquito Y después le cuento Con lo que Con lo que viajo Bueno Voy a separar El equipaje Primero Lo que voy a llevar puesto Más allá del casco Claramente Voy a llevar Un par de borcegos Que son impermeables Voy a llevar Una campera Que no es De motocicleta Ya me la voy a comprar En algún momento Pero no es de moto Pero es Infermeable también Porque se usa para el snowboard Para la nieve Muy buena Para los deportes De nieve Claramente Y voy a llevar Uno de estos pantalones Con esta tela Que aquí desgarro Está muy buena Con eso Voy a ir en el viaje Además de Los guantes de primera piel Los guantes de protección Voy a tener a mano Tanto el equipo de lluvia Como el El chaleco refractario Como ya de noche Lo voy a poner Lo vamos a usar Si no la moto tiene Reflexión Lo por ahí Lo uso todo el tiempo También otra cosa Que pueden comentar Cero experiencia En mi caso Bueno Arrancamos con el equipaje Voy a arrancar Desde abajo Hacia arriba Arrancando por el calzado Extra Además de los borseos Con los que viajo Voy a llevar Un par de J Y unas zapatillitas De vestir Tres pares de media Seguimos subiendo Llevo una mallita O pantalón corto Llevo un jean Además llevo Tres boxers o cuatro Voy a ver de acuerdo El equipaje Me llevo Un equipito De calza Y camiseta larga térmica Por si hace frío En las altas cumbres Suele refrescar bastante En Córdoba Y está bueno tenerlo Me llevo cinco remeras De las cuales Unas para dormir Me gusta dormir con remeras Y además Me llevo Una camperita de vestir Para festejar el 31 Seguramente Que se yo Alguna parrilla Además me llevo La toallita Que ya tiene muchos kilómetros Pero la verdad Que se la super aguanta Y me llevo un neceser Con perfume Dentífico Jabón Shampoo Protector solar Muy importante para mi Y creo que nada más Una gorra Puede ser que cargue también Y además de todo esto Que por ahí no le interesa Mucho a ustedes Me llevo una netbook Para pequeños videos Que puedo llegar a editar O tener que trabajar a distancia Saben que no vivo de esto Lo cual Me dan más ganas De que le hagan like Y le pongan Suscribirse al canal Por las dudas Así me ayudan Y además Me llevo todo el equipo De cámaras Que es la cámara Que me está filmando Junto con el trípode Cargador Las baterías Las otras memorias Me llevo la GoPro Y no sé Tengo que ver Pero es más o menos Lo que voy a llevar El otro lente Probablemente no lo lleve El lente grande Porque no voy a sacar fotos De tanta distancia Así que voy armando todo Y ya les voy mostrando Cómo queda la moto ¿Les parece? Un truquito Enrollen la ropa Enrollen las remeras Por ejemplo Las enrollan Mucho mejor Ya está todo Todo terminado Hace un poco de calor Estoy muerto de calor Ahí tenemos la moto Toda armada Me falta cargar Solamente la netbook Que probablemente la ponga acá Las cámaras Que la voy a poner acá Y cargadores Pavadas Que me sobra bastante espacio Y por supuesto El agua potable Que es muy muy importante Siempre tener agua Tengo un termito Que también le puedo dejar El video por acá O por acá Ya me voy a acostumbrar Ya me voy a acostumbrar Como es esto Del termo que tengo Que dura 36 horas El hielo Espero que les haya gustado el video Como siempre Denle like Compartan Y yo Los estoy viendo en Córdoba Porque voy a estar saliendo Esta misma noche Y voy a hacer todo lo posible Para subir este video Hoy mismo Así que Te veo en el próximo video Porque se va Se va Sí, ya sé Me falta el mate Me falta el mate No lo cargué al mate Pero porque yo no lo llevo Lo llevo el otro chico Por eso yo llevo Todas, todas, todas Las herramientas Así que Seguime en Instagram Lo voy a dejar por acá abajo Seguramente O acá Me lo pongo acá en la carita En algún lado Y si no En los comentarios Porque Voy a estar saliendo Un montón Un montón de historias y fotos Si te gusta Córdoba Te gusta Argentina Acordate Dale like Dale click en seguir Nos vemos en el próximo video Porque se va Se va Chau Chau